Comenzamos con la pregunta de factorización Antes que nada recordemos los métodos de factorización vistos en clase Estos son diferencias cuadrados, aspa simple y factor común Hay que ver cual de ellos es el más conveniente al efectuar esta factorización Notemos que 7x por x-1 tiene como uno de los factores a x-1 Y 2 por x-1 tiene como uno de los factores a x-1 Por lo tanto, como los dos términos 7x por x-1 y 2 por x-1 tienen un término que se repite Será conveniente utilizar el método de factor común En consecuencia, factorizamos x-1 En los dos términos Y lo que obtenemos es lo siguiente Al factorizar en 7x por x-1 El factor x-1 Lo que nos queda es 7x Al factorizar en 2 por x-1 El factor x-1 Lo que nos queda es 2 Como ambos son dos términos lineales Cada uno de ellos es un factor primo Por lo tanto, la factorización ha concluido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.